Prepárate para sumergirte en una experiencia verdaderamente emocionante. Te invitamos cordialmente a explorar nuestra sala de exposición, donde encontrarás una amplia gama de productos completos de comunicaciones por radio de Hightera, una marca que lidera a nivel mundial. Aquí es donde la innovación se encuentra con la vanguardia tecnológica para satisfacer cada una de tus necesidades. En nuestro recorrido virtual podrás descubrir la tecnología de última generación que está lista para responder a tus requerimientos. Es una oportunidad única para experimentar la excelencia en comunicación. Desde nuestra sede central en Hightera, Tailandia, nos enorgullece liderar el mundo de la tecnología de la comunicación. Nos esforzamos continuamente en desarrollar soluciones seguras y confiables para satisfacer las diversas necesidades de nuestros usuarios en diferentes sectores de negocios. En nuestra sala de exposición encontrarás una variedad de repetidores diseñados para adaptarse a cada necesidad específica. No te pierdas la oportunidad de apreciar este asombroso muro de tecnología. A través de videos, te mostraremos cómo nuestros productos se destacan en situaciones extremas, como deportes de aventura, así como su robustez y versatilidad en aplicaciones militares, seguridad pública y transporte, donde superan los desafíos de distancias y topografías con eficacia. Ven y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia el futuro de las comunicaciones por radio. Te esperamos con los brazos abiertos. Continuemos. Sígueme. Te mostraré el portafolio de portátiles y las nuevas líneas, pero aclaremos algunos puntos. Uno, DMR, Digital Mobile Radio. Es como una versión digital mejorada de las radios que ves en películas de policías. Permite una comunicación más clara y segura en comparación con las radios analógicas antiguas. Lo usan mucho en servicios de emergencia y negocios para mantener a todos conectados. Dos, Digit Trunking. Este es como el primo inteligente de DMR. Ofrece funciones más avanzadas, como una mejor gestión del tráfico de radio. Es como una autopista digital para las comunicaciones, donde puedes enviar mensajes y datos además de hablar. Tres, Narrowband. Este término simplemente significa que estas radios usan un tipo de señal más delgada, lo que les permite meter más canales en el mismo espacio de frecuencia. Básicamente, es como si tuvieras más carriles en una carretera, lo que significa menos tráfico y más eficiencia en la comunicación. Veamos este increíble portafolio de radios portátiles. Mira, un chileno estuvo aquí, pero ya no está. Es solo una broma del traductor de Voxer. Ahora te presento la nueva radio bidireccional empresarial S1 Pro S1 Pro LF de Heitera. Esta exquisita radio digital está diseñada para negocios de alta macomoteles de lujo, campos de golf, clubes y otros establecimientos de élite. Con un diseño elegante y ligero, la radio logra un equilibrio perfecto entre estilo y rendimiento, permitiéndote conectar instantáneamente con tu equipo con solo presionar un botón. Al combinar lo mejor de dos mundos digital y analógico, el S1 Pro S1 Pro LF mejora tu experiencia de comunicación con una serie de funciones innovadoras, que incluyen cancelación de ruido, llamadas privadas, modo susurro y notificaciones de voz. Esto proporciona a tu empresa una ventaja competitiva en todo momento. Sigamos avanzando en esta línea de equipos, donde también se evidencia el cuidado por el personal, con los equipos intrínsecamente seguros certificados para la seguridad en industrias críticas. En sectores como el gas y el petróleo, la seguridad es de suma importancia. Los entornos peligrosos, con la presencia de gases inflamables y riesgos de explosión, subrayan la necesidad de una comunicación confiable. Es aquí donde entran en juego los radios portátiles antiexplosivos de Heitera. Estos dispositivos están diseñados para resistir las condiciones más extremas, ofreciendo una comunicación segura y efectiva que contribuye a prevenir accidentes y proteger vidas. Llegamos a los móviles y bases HM-7886 Radio Móvil Digital Profesional de EMER. El HM-786 es la próxima generación de radios móviles digitales profesionales, caracterizado por su flexibilidad y escalabilidad. Este dispositivo soporta un cabezal de control único estándar y un cabezal de control remoto, simple o doble, lo que lo hace adaptable a diferentes entornos como vehículos, motocicletas y salas de control fijas, asegurando una comunicación eficiente. Además, proporciona diversas conexiones que permiten integrar diferentes aplicaciones en los servicios existentes, mejorando así la eficiencia del trabajo. Ahora llegamos a los repetidores. HM-166 Repetidor Digital Profesional. Como resultado de la vasta experiencia en el sector, los comentarios de los clientes y la evolución tecnológica, Hightera ha lanzado la próxima generación de su estación repetidora digital, el HM-166. Este producto representa un salto significativo en términos de apariencia, rendimiento y gestión de fondo. Ofrece funciones más potentes y una gestión de configuración más conveniente, diseñadas para satisfacer los requisitos más exigentes en cuanto a repetidores. También encontramos el HR-656 Repetidor Digital Profesional. El HR-6656 de Hightera es el repetidor digital de nueva generación, diseñado para ampliar el alcance de comunicación de radios DMR. Con un rendimiento superior y una gran fiabilidad, garantiza comunicaciones de voz y datos constantes y sin interrupciones. Es la mejor opción para una variedad de entornos, desde hoteles hasta polígonos industriales. Su diseño compacto y ligero permite una fácil instalación en la pared o transporte con accesorios especializados, sin comprometer la facilidad de instalación en el lugar. Su estructura resistente lo hace adecuado incluso para entornos difíciles. Ahora alcanzamos nuevas alturas con los repetidores y sistemas DMR de Hightera. Los sistemas DMR de Hightera, que cumplen con los estándares abiertos ETS y DMR, son líderes en la industria en infraestructura PMR. Incluyen una variedad de opciones, desde repetidores convencionales DMR Tier 2 hasta sistemas troncales DMR Tier TES, ofreciendo servicios profesionales de voz y datos junto con diversas aplicaciones. Esto proporciona a usuarios críticos y de emisión crítica una combinación potente de versatilidad, flexibilidad y confiabilidad. ¿Qué es el Trunking Digital? El Trunking Digital es un sistema bidireccional que optimiza el tráfico de llamadas de voz o datos a través de un número limitado de frecuencias, garantizando comunicación instantánea y disponible para usuarios profesionales o empresariales, como en seguridad pública, manufactura y transporte. DMR Nivel 3 La tecnología de comunicaciones troncales DMR Tier 3 es ampliamente utilizada en sectores como seguridad pública, servicios públicos, petróleo y gas y transporte. Es versátil, ofreciendo cobertura local y regional, y es altamente escalable para satisfacer las necesidades de crecimiento de los usuarios. Hytera maximiza el potencial de esta tecnología, ofreciendo soluciones DMR con características de seguridad y productividad mejoradas. Sistema Pseudocanal Extendido XPT, el Extended Pseudo Trunking, es un sistema DMR expandible que replica un sistema de radio troncal distribuido sin un controlador centralizado. Permite a las empresas con sistemas convencionales DMR aumentar la capacidad y la cobertura del sistema sin necesidad de inversión adicional en arrendamiento de frecuencias. Esto conduce a una mayor eficiencia y productividad. Ahora, nos aventuramos más allá y nos encontramos con el sistema Tetra de Jaitera. ¿Qué es Tetra? Tetra, o Terrestrial Trunk Radio, es un sistema de comunicación móvil profesional basado en tecnología de acceso múltiple por división de tiempo, TDMA. Fue diseñado por ETSI, Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, para satisfacer las necesidades de los departamentos profesionales en Europa, y se ha convertido en un estándar global para la radio troncal digital. Aunque inicialmente se utilizó en Europa, ahora se implementa rápidamente en todo el mundo. El sistema Tetra ofrece una comunicación confiable y en tiempo real para organizaciones de misión crítica en diversas industrias, como seguridad pública, transporte, servicios públicos, petróleo y gas, entre otras. Beneficios de la tecnología Tetra El sistema Tetra es un estándar de enlace digital flexible y confiable que proporciona numerosos beneficios. Servicios versátiles Servicios versátiles Ofrece servicios de comando y despacho, transmisión de datos y voz en una misma plataforma técnica, incluyendo funciones como despacho multigrupo, servicios de datos cortos y llamadas de voz digitales full duplex. Confiable Diseñado para adaptarse a los entornos más desafiantes, ofrece una rápida configuración de llamadas de voz y un corto tiempo de espera. Incluso en caso de desconexión de red, los dispositivos móviles portátiles pueden cambiar al modo directo para seguir comunicados directamente. Cobertura extendida Utiliza frecuencias más bajas en comparación con GSM, lo que proporciona un mayor alcance. Interoperabilidad Tetra es un estándar abierto que permite la interoperabilidad entre proveedores, asegurando una comunicación fluida entre diferentes sistemas. Compatible Ofrece modos de comunicación uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, lo que lo diferencia de las radios analógicas que solo pueden transmitir datos en la misma red. Haitera presenta su Centro de Mando y Control Integrado, ICC, una solución revolucionaria para departamentos de seguridad pública. Estas soluciones integran tecnología avanzada para la gestión inteligente de incidentes, incluyendo recepción de alertas avanzada, flujo de trabajo eficiente, análisis de eventos con tecnología GIE y comunicaciones unificadas y seguras. Desde la recepción de alertas hasta la gestión de recursos en tiempo real, estas soluciones garantizan una respuesta rápida y efectiva en situaciones críticas. Ahora llegamos a la parte emocionante, los equipos POC. ¿Qué es POC? POC, o Push-to-Talk Over Cellular, es un sistema de comunicación PTT sobre la red celular. Los radios POSE admiten un chip celular que les permite realizar llamadas y utilizar datos de Internet. La solución POSE de Haitera ofrece comunicación grupal sin límites en sistemas 4G LTE, 3G, 5G y Wi-Fi, aprovechando la infraestructura celular de operadores de redes móviles. Esta comunicación profesional mejora la coordinación del equipo de trabajo. Haitera presenta una amplia gama de equipos POC, PNC 460, Radio Inteligente X-Rugged, PNC 300 Scenarieta, Radio Pio, POC, POC, PNC 560, Radio Book Inteligente X-Secure, MSN 300 Scenarieta, Móvil POC, CLE, S580, Bodycam LTE, Wi-Fi, VM-650D, Cámara Corporal 4G, VM-760, Cámara Corporal. ¿Por qué elegir POSE vs. CELULAR? Comunicación en grupos. Ofrece llamadas grupales e individuales instantáneas. Productividad en el trabajo. POSE disminuye distracciones y aumenta la productividad. Gestión de llamadas. POC agiliza la gestión de llamadas y la trazabilidad de las comunicaciones. La solución POC de HITERA combina características poderosas como aplicaciones de despacho y seguimiento GPS en tiempo real. Permite llamadas instantáneas grupales e individuales con información vital para la toma de decisiones. HITALK. Plataforma de gestión HITERA. HITALK es una solución POSE de extremo a extremo que incluye acceso a la red POSE, radios bodycams, plataforma de gestión y despacho unificado. A través de HITERA HITALK es posible gestionar su flota de dispositivos, rastrearlos, generar reportes y administrar sus comunicaciones de manera segura e inmediata. Les emocionará saber que nuestros equipos pueden integrarse fácilmente en cualquiera de nuestros sistemas. Ofrecemos una integración simple y rápida, asegurando una transición sin problemas. Tenemos una línea de productos que ofrece lo mejor de ambos mundos, la línea PDC-680-PTC-780. Estos dispositivos combinan tecnología DMR-ITRA junto con sistemas POSE, brindando una solución completa y versátil para todas sus necesidades de comunicación. Ahora, llegando al final, pero como broche de oro, presentamos las cámaras corporales HITERA. Observe todo. No pierda nada de vista. Las cámaras corporales, también conocidas como bodycams, son cámaras digitales diseñadas para aplicaciones profesionales. Son utilizadas por la policía, cuerpos de bomberos, servicios de emergencias, personal de prisiones, guardias de seguridad privada, trabajadores de la salud, empleados del sector ferroviario, policías de tránsito e incluso encargados de parqueaderos. Estas cámaras son una herramienta invaluable para capturar y almacenar evidencia en entornos que implican riesgos de abuso o violencia. Cámaras y seguridad. Una alianza confiable. Mayor transparencia. Las bodycams ofrecen mayor transparencia en las interacciones. Las imágenes y videos capturados durante el encuentro entre policías y ciudadanos proporcionan una documentación precisa para confirmar cualquier reclamo de agresión, incluso durante procesos judiciales. Mayor rapidez en la resolución de incidentes. Estas cámaras permiten una resolución más rápida de quejas que involucran presunto uso excesivo de la fuerza o mala conducta por parte de policías y empleados. Las grabaciones ayudan a corroborar los hechos de manera eficiente. Aspectos destacados. Bodycams. Registra todo el proceso. Equipadas con módulos 3G, 4G y WLAN incorporados, las bodycams registran continuamente el proceso de un incidente. Transmite videos en tiempo real. Envía videos en vivo al centro de comando a través de la red 4G, permitiendo una comprensión detallada de la situación en tiempo real. Equipo multifuncional. Permite hablar y grabar videos con el mismo dispositivo, combinando las funciones de radio y cámara en un solo equipo para una mayor eficiencia. Estabilización con microgimbal. La tecnología microgimbal integrada garantiza un rendimiento antivibración superior, asegurando la calidad de los videos incluso en condiciones adversas. Visión nocturna con Starlight. Equipada con tecnología Starlight, ofrece una visión nocturna y de la calidad de los videos. Es una visión excepcional para capturar imágenes claras, incluso en condiciones de poca luz. Seguridad de alto nivel. Incorpora características de seguridad avanzadas, como marca de agua, algoritmo descifrado AES 1256 y mecanismos antimanipulación especializados, para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Y ahora es momento de despedirnos. Este showroom en Tailandia es simplemente extraordinario. Sé que en Latinoamérica tenemos uno en Santiago de Chile, un poco más pequeño, pero el amor que ponemos en él es enorme. Además, seguro que allí está el equipo que nos hace falta aquí. Saludos y nos vemos pronto. Traducido por Ernesto de Boxer.